Hola, bueno, espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a hacer un programa para caballeros. Hablado como la semana pasada que empezamos temas acerca de cómo, o la alimentación para la prevención del cáncer. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del cáncer de próstata. ¿Qué hay a nivel de alimentación? Bueno, encontré unos artículos interesantes donde hablan acerca de efectos que genera el tomate, las lentejas y los garbanzos y el brócoli. Entonces, vamos a ver la importancia de incluir estos tres alimentos en la dieta diaria para obtener los beneficios de los mismos. Es importante decir que este cáncer está relacionado principalmente con la edad, historia familiar, las hormonas sexuales masculinas, básicamente. Sin embargo, se encuentra en estudio si el efecto que hay en la alimentación, si aumenta la incidencia o no. Entonces, está en estudio porque es muy específico para un tipo de cáncer. O sea, los estudios sí han demostrado que una adecuada alimentación, pues sí evita el cáncer en general. Pero ya para ese tipo aún falta un poquito de estudios. Las recomendaciones siguen siendo las mismas. Mantener un peso saludable, evitar dietas muy grasosas o con alto contenido de carbohidratos simples, mantenerse físicamente activo, hacer ejercicio y pues llevar una alimentación variada y natural. Ahora bien, ¿qué dicen los estudios del tomate? Bueno, dicen que comer tomate disminuye la probabilidad de padecer cáncer. No significa que no se va a tener, pero sí disminuyen. ¿Por qué? Porque el tomate contiene altas cantidades de licopeno, que viene a funcionar como un agente protector. Dicen los estudios que disminuyen entre un 16 y un 67%, lo cual es bastante alto, aún cuando se consume cocinado, porque el calor no viene a afectar esa actividad de licopeno. Entonces, ¿cuál es la recomendación o las porciones que se deben hacer por semana? Bueno, 100 gramos o un tomate mediano del tamaño de una bola de tenis, que viene a ser un tomatito que le cabe a uno en la mano cuando uno lo agarra, mínimo cuatro días a la semana. Entonces vemos que la porción no es muy difícil de satisfacer. Luego, comer lentejas y carbanzos también disminuyó esta probabilidad, porque esos tienen selenio, que también viene a ser un antioxidante esencial en la lucha contra el cáncer de próstata. ¿Cuáles son las recomendaciones? Media taza o cinco cucharadas, tres días a la semana mínimo de estos alimentos. Y pues la recomendación es evitar agregables a los mismos, carnes grasosas, su contenido que vaya a aumentar la cantidad de grasa del mismo, así como sal o alimentos que aumenten la cantidad de sodio. Y el último que les vengo a hablar es del brócoli. ¿Por qué? Porque ese tiene una gran cantidad de sulforafano. Y este pues tiene algunas potentes propiedades que ayudan a disminuir algunos tipos de cáncer, no solamente el de próstata, pero principalmente este. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, consumirla mínimo cuatro veces por semana, es decir, una porción de ocho ramitos por semana. Ocho ramitos chiquititos que también nos quepan cuando los ponemos en nuestra palma de la mano. Bueno, como les decía inicialmente, estos son solamente algunos estudios que van a o que han admitido la utilidad de estos tres alimentos en la prevención del cáncer. Así que mi recomendación siempre es tener una alimentación variada y saludable. Así que incluyámoslos en nuestra alimentación para que podamos evitar este tipo de patologías. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.